¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pero pequeño! ¡Ahí te va! ¡Pero pequeño! ¡Ví a estar libre! ¡Pásamela! ¡Muy bien! ¡Ahí te va, Petri! ¡Es tuya! ¡Ví a tenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Petri! ¡A esto le llamo yo equipo! ¡Ese fue un tiro de suerte! ¡Muy bien, empatados! ¡Pero recuerden! ¡El juego no termina hasta que termina! ¡Spike! ¡Vas a hacer a Ducky! ¡Estoy libre! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso suena raro! ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Muy bien! ¡Oigan! ¿Qué cosa es eso? ¡Oigan! ¡Gracias! Parece ir hacia su hogar A la Tierra antes del tiempo ¡Antes del tiempo! Hoy presentamos El Cañón Oculto No sabía que esto estuviera aquí No puedo ver a dónde llega Tiene muchas vueltas y curvas Me pregunto hasta dónde llegará Bueno, solo hay una forma de averiguarlo ¡Vengan! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Vamos a ver! Este lugar no es muy grande ¡Gustarme! Es nuestro pequeño lugar oculto especial Nunca había visto esta clase de árboles ¡Huele bien! ¡Ustedes los comedores de hojas tienen muy mal olfato! Yo creo que los árboles dulces huelen bien Yo creo eso también Lo creo, lo creo Su olfato debe estar mal Huele tan feo que me da dolor de cabeza ¡Ugh! Yo me voy ¡Espérame, Mordelón! ¡No puedo vigilarte si no puedo verte! ¡Los veremos luego! ¡Después de que exploremos! ¡Oigan, Miren! ¡Spike piensa que el árbol dulce sabe tan bien como huele! ¡Esto sabe bien! ¡Mmm! Creo que me comeré otra Pues otra Y luego otra ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya va! Juntos vamos Un lugar a inspeccionar Juntos vamos Dulces de árbol a disfrutar Hay mucho que comer ¿Qué manjar vas a ver? ¡Esto es diversión! ¡Dilo, Docky! ¡Sí, sí, sí! Juntos somos felices por estar aquí Juntos siempre Ojalá no tenga fin Será mejor regresar Ya les quiero contar a todos acerca de los sabrosos árboles dulces Pero si les decimos, todos van a querer venir Será, sabes que no está bien mantener en secreto la comida Pero no hay suficientes árboles dulces aquí para todos Así que ¿de qué sirve decirles? Creo que tienes razón ¡Claro que la tengo! No hay necesidad de hacer un escándalo por unos cuantos árboles dulces ocultos Comí demasiado ¿Docky? ¡Spike! Estaba preocupada ¿Dónde estaban? Estábamos jugando a arrojar la semilla Entonces deben tener mucha hambre Recolecté estas especialmente para ustedes Mis favoritas ¿Saben? Entre más veces regresamos, mejor saben estos árboles dulces Me alegra que coman tanto Parece que ya no huele tan mal Pero aún no huele bien Entonces hay que seguir comiendo ¿O no, Spike? Doki, Spike ¿Acaso no se sienten bien? No han comido mucho últimamente No Hemos tenido mucha hambre ¿Tú y Spike ¿No tienen hambre? ¡Uy, sí! El dejar de jugar a la semilla nos hizo tener menos hambre ¡Ay! ¿Mamá? ¿Hay algo que Spike y yo debemos... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No a ti! ¿Mordedores veloces en el gran valle? ¡No! 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 ¡Pongan a los bebés y a los jóvenes a salvo! ¡Los demás, colóquense detrás de mí y del abuelo cuello largo! ¡Es hora de mostrarles a esos mordedores que no son bienvenidos aquí! ¡Hey, ustedes, mordedores! Todos saben qué hacer. ¡No! 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 Ustedes se irán a casa esta noche lastimados y hambrientos. ¡Esos escurridizos mordedores han huido! ¡Ay, nos encuentran en todas partes! Deben haber encontrado una forma de entrar al valle que no conocemos ¿Dónde entraron? ¿Por qué? Ha pasado mucho tiempo desde que un diente afilado logró entrar al gran valle Este es un acontecimiento muy peligroso Vimos a esos mordedores con pezuña roja ¡Eso es imposible! Y pezuña roja es el más grande y malvado diente afilado de todos Si ellos están aquí, él no debe estar lejos Entonces debemos averiguar cómo logran entrar y salir esos mordedores Hasta saberlo tendremos que vigilar día y noche ¡Sí! Spike, ¿quieres esto? ¿Eh? Ya no tengo hambre ¿Qué es, Spike? ¿Qué, qué, qué? Supongo que es otro pasadizo Pero, ¿a dónde nos llevará? ¡Guau! Hay una segunda salida de nuestro lugar oculto Y va hacia el misterioso más allá Y eso no es todo ¡Huellas de mordedores! Si los mordedores llegaron aquí, entonces pudieron encontrar el camino al gran valle Así es como entraron anoche ¡Ay! ¡Debemos irnos! ¡Mi tener miedo! ¿Qué hacer ahora? Ya sabemos cómo entraron los mordedores al gran valle Debemos advertirle a todos Pero, ¿y si se enfadan con nosotros? Supongo que es un riesgo que debemos correr Esto fue un gran error Eso es más que un uy, ay Habrá que ir Decir lo que hemos encontrado Aunque se van a enojar Lo sé ¿Cómo imaginar Lo de diente afilado? Es tarde ya Tiempo, no hay de hablarlo Hay que hacérselo saber No lo creer Si solo no Guardar el árbol dulce sin compartir No estar ¿Dónde hoy estar? Hay que intentar Y disculpar Fue un gran error Cometieron un grave error Se supone que nadie debe comer los árboles dulces del cañón oculto ¿Dices que viste huellas? Sí ¡Huellas de mordedores! Niños, ¿cuánto comieron de esos árboles dulces? Ah, mucho ¿Y eso qué tiene que ver? Esos árboles dulces tienen un olor que no les gusta De hecho, hace que se enfermen Eso sí que sí Pero si ya no quedan muchos árboles dulces El olor ya no detendrá los diente afilado de entrar al gran valle ¿Qué? ¡Oh, no! Abuela, advierte a todos El señor Trescuernos y yo revisaremos el cañón Al menos ahora sabemos cómo entraron los diente afilado Bueno, aún hay algunos árboles dulces aquí ¡Ah! Apenas puedes olerlos No me extraña que no alejaran a los diente afilado Pues debemos hallar otra forma de mantener lejos a los diente afilado ¿Ese es el sonido de Screech? ¡Los mordedores veloces regresaron! ¡Eso suena como... ¡Es uña roja! ¡Los mordedores veloces regresaron! Nos vieron No hay tiempo para escapar Pie pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda El señor Trescuernos y yo los entretendremos Sí, así detendremos a los diente afilado Al menos por un tiempo ¡Vayan! 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 Amigos, nunca encontraremos a alguien Debemos ayudarlos Tienes razón No pueden pelear contra los tres ellos solos ¿Qué poder hacer? Somos muy pequeños ¡Petri, deprisa! Vuela a la punta de los árboles Golpea tantos árboles dulces como puedas Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles Nos aseguraremos de que los huelan bien ¿Cómo? De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla ¡Andando! ¡Aaah! 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 Bien pensado pequeñines Ellos no soportan ese olor ¡Muy bien! ¡Que lo disfruten! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Warned! ¡Muy bien! ¡Farruz! ¡Ah! ¡Están huyendo! ¿El pasaje tiene que ser bloqueado, abuela? Sí, pie pequeño. Debemos asegurarnos de que no haya forma para que los diente afilado entren al valle. ¡Nunca, nunca podremos regresar a nuestro lugar oculto especial! ¡No, no, no! ¡Qué horror! Ahora que el cañón oculto ha sido cerrado, el gran valle está otra vez a salvo de los diente afilado. Mis amigos y yo queremos disculparnos por poner a todos en peligro. No les dijimos a todos acerca de los árboles dulces que encontramos. Nosotros lamentarlo mucho. ¡Todos hicieron muy mal! Me estoy poniendo muy viejo para lidiar con los diente afilado. Pero, papi, fuiste muy valiente al pelear así con Pezuña Roja. ¡Oh, bueno! En realidad no fue nada. Ahí estaba yo, cara a cara, con Pezuña Roja. Bien, el truco para pelear con un diente afilado es no dejarlo pensar que le temes. Así que fui directo a ese bravucón, lo miré directo a los ojos y él supo quién era el jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.